El mes de diciembre del año 2014, llegamos al 16, llegamos a las novenitas de Aguinaldo, lo que quiere decir que la verdadera Navidad ha comenzado a partir del día de hoy. Don Luis Rafael Cordó y Castillo, un buen día. Buenos días para usted, hombre, a todos nuestros presidentes, a los presidentes, buenos días a la compañera, 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 Rafa Grande, muy buenos días. Buenos días, Jairo, buenos días a los televidentes, un placer saludarlos, estar aquí. Mire, le di cuenta lo que ha dicho el alcalde del litoral del San Juan, ha dicho la preocupación que tiene por el desplazamiento de toda esa gente allá. ¿Y como 400 personas en Buenaventura, en el Coliseo de Buenaventura? Sí, 300 niños también en ese desplazamiento, en el Coliseo de los Caristales de Buenaventura. El alcalde de Buenaventura, en un desespero total, el mismo alcalde del litoral del San Juan, el hombre ha dicho que los únicos que le ayudan son la unidad de víctimas, la Cruz Roja, pero que los funcionarios y el gobierno departamental únicamente van a los grandes aeropuertos y grandes hoteles, no van a las regiones nuestras. Los municipales van apenas a las ciudades grandes. Apenas a las ciudades. Según el alcalde. Sí, señor. Eso lo ha dicho el alcalde, porque es que está incómodo, porque ha pedido la ayuda del gobierno departamental en el tema de desplazamientos, y el gobierno departamental no está en dis... no, no, no ha prestado él. No hacen visita a las regiones, Jairo. Y eso es incómodo para los alcaldes. Muy bien. Otra gran noticia de esta mañana, señores, tiene que ver con la renuncia que ha presentado el señor secretario de Educación del departamento, el señor Martín Capié. Sí, señor. Que, entre otras cosas, habíamos hablado con él, RTB habló con él en la salida de aquí de la Asamblea Departamental en un cierre de sesiones ordinarias, en la clausura de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental. Tuvimos la oportunidad de hablar con él, hablar sobre lo que venía, donde habló de algunas inversiones para algunas instituciones, y también que le habían aprobado precisamente eso a la Asamblea, que se había presentado a través del gobierno departamental, y los planes que tenía, y algunas denuncias que hizo él, con respecto a situaciones de algunos maestros, que habían recibido certificaciones falsas, para ser nombrados, y también para tener la posibilidad de ser rector. Y otro para ascender. Para ascender. A su vez, el interés, le ha dado la renuncia a la ciudad de ayer, a todos los colaboradores. ¿Ah, sí? Le dio la renuncia a todos en una reunión, en horas de la tarde, y la pregunta es, ¿qué va a pasar con estas investigaciones que vienen sobre el tema de acoso laboral, y que se le viene realizando algunos de estos directivos de la...? Si la denuncia está en la justicia ordinaria, pues esa se dirigirá normalmente. Si es un tema interno de la Secretaría como tal, si se va el funcionario o la funcionaria que estaba acosando, ¿se recibirá algún llamado a atención o a la sanción por fuera del cargo? Exactamente. Ahora le va a tocar acosar en otro lado. Hasta el 31 de diciembre, al parecer la misma ministra le pidió la renuncia al señor. Y mire, ¿Ahora es el 31 de diciembre? Sí, señor. Esperemos saber a ver quién va a iniciar el próximo año, el 2015, como interventor de la educación en este departamento. Hoy o mañana podría conocerse el nombre de la persona que le presentase al señor Martín Icapié. ¿Quiere ser un chocuano? Va a ser un chocuano, todo parece indicado. Dios quiere. ¿Por qué no es usted que le pidieron la renuncia al señor? ¿Por qué? Uno de las... El hecho importante, Jairo, creería yo, es que es por la... Porque hay una intervención y uno aspira a mejorar, no en lo administrativo, sino en lo educativo. Y que vamos de últimos. Creo que por ahí va un poco el tema, y luego parece que en Bogotá no cayó nada bien, que pese a que la educación del departamento está en manos del Estado colombiano, a través del Ministerio, hayamos tenido unos resultados tan malos en las pruebas a ver o sesión. Mire, es que ese es uno de los resultados que precisamente deja mal para lo que viene haciendo el gobierno nacional frente a la educación en el Chocó. Exactamente. Entonces, me da culpa seguramente ayer la ministra, y si algo tenemos que hacer, tenemos que dar muestras de que acá también sentimos lo que pasó en el Chocó, y la primera decisión que toman por la cabeza visible, que es la del secretario de Educación. Pero me decía alguien que está muy ligado a la secretaría, que ha habido cualquier cantidad de capacitaciones para los maestros. Eso es una realidad, Jairo. que la secretaría ha hecho capacitaciones. Eso es una realidad. Y han hecho visitas a casi el departamento entero. Uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Mal dirigidas las capacitaciones? O los maestros tampoco tienen... Los maestros definitivamente no están en nada. ¿Me tienen un cuento? Jairo, mire, lo que tengo entendido, y a veces uno habla también con gente al interior de la Secretaría de Educación, hay mucha gente que reconoce lo que se ha avanzado en la intervención, pero en la parte administrativa. Exactamente. El tema ya netamente de la educación, hay muchos problemas, hay muchos inconvenientes. ¿La calidad de la educación no te queda? Como administrador ha sido... Bueno, dicen algunos de los que están adentro de la Secretaría de Educación. Mire, en la Secretaría de Educación, una de las grandes que está hoy Lucho, habla en televidentes, que todo el mundo llega a tiempo a trabajar. Pero hay un chocuano, pues que es el que está sonando, ustedes recuerdan que se especuló con el nombre del gobernador... Sí, Marco Ali. ¿Adi? ¿Perdobo? Sí, señor. Pues no hay otro chocuano que al parecer está, como si, con más opciones que él, para ser el nuevo secretario de Educación del Departamento de Chocó, intervenida por el gobierno nacional. Ya ahondaremos en el tema, vamos a ver si es posible hablar con el propio señor Incapié, para que nos cuente detalles de esta sorpresiva renuncia del día de ayer, al cargo que venía ocupando. ¿Cuántos años tuvo, Martín, nunca tiene? Cinco años, va, hay, cinco años, sí, más o menos cinco, bueno, él llegó para el periodo, o va más, va más, va más tiempo, va más tiempo, porque él llegó para el periodo cuando gobernaba el doctor Patrocinio Sánchez Montelloca, llegó para ese periodo. Y ya, entonces está, está, puede estar allá por lo largo de los siete años. Sí, sí, claro, claro, y se había ampliado más, hasta el 2018, recuerde usted, que la intervención se había ampliado hasta el 2018, por parte de la ministra saliente, y ahora que llega pues Gina Parodi, como nueva ministra, pues, se toma la decisión por parte de ella, pero no se olvida usted que, que tal le tocó, todo un periodo, creo, del presidente, Uribe, claro, con la ministra Beres Huay, sí, señor, y ya pasó uno del presidente Santos también, o sea que, estamos andando por allá, ocho años, ocho años, claro, pero el, pero el, pero el, sí, pero el periodo, podría ser los siete que usted dijo al comienzo, porque llegó cuando ya, ya iba avanzada, el periodo del, del, del gobernador, del, sí, del gobernador Santos, iba avanzado el periodo, ya le daremos el dato exacto, a ver cuándo fue que llegó aquí, como interventó en el señor Martín Capiel, quiero preguntarle, sí, dígame, dígame, permíteme, ¿conoce usted algo de visita del presidente, el próximo jueves aquí a Quindó? Algo se ha ido, pero se especulaba con que, eh, la visita que haría, cazada para enero, ¿qué sabe usted? Hasta el momento, hasta el momento, está para el jueves, inclusive, mire, es que, eh, se ha anunciado, por ejemplo, unas obras de restauración del convento, y va a estar el presidente así, y van a entregar, van a inaugurar, esa, esa restauración del jueves a las diez y media de la mañana, está la invitación que ha hecho, el señor obispo, don Carlos Barreto, mire, es que hasta donde tengo conocimiento, viene el presidente, a este tema de, del convento, viene a hacer anuncios, sobre la ampliación del aeropuerto de Quindó, el presidente, el vicepresidente, sí, el vicepresidente, lo va a concretar el presidente, lo va a concretar el presidente, va a ser un hospital de tercer nivel también, va también, eh, Jairo, eh, va a hacer entrega de unos, a través de FINDETER, que también viene, el presidente de FINDETER, van a hacer entrega de unos instrumentos, traen precisamente la Pilarmónica, Nacional, la traen, va a haber un concierto, a las doce del día, en el auditorio de la universidad, eh, con la presencia del presidente, y también tenemos entendido, que el presidente, además de estos, de estos anuncios, que va a hacer, en el tema de la ampliación del aeropuerto, y de que va a visitar la cancha de la normal, eh, va a estar también, mmm, le voy a comentar, no se olvide, que uno de los anuncios, creo que puede ser el más importante, que el presidente, le va a decir aquí a los chocuanos, que el gobierno va a asumir, la construcción de un hospital, de tercer nivel, ese, se financiaría, en parte con recursos, del programa, que maneja el doctor, Wilberto Murillo, eh, todo por el pacífico, y ahí saldría, gran parte de esos recursos. Esa es una de las preguntas, que le hicimos a Jairo, disculpe, el UJAP, eh, al ministro, de salud, que por qué no liquidar este hospital, y no seguir aumentando, eh, todo ese, el déficit, el déficit que tiene, de 25 mil millones de pesos, y liquidarlo, y comenzar de cero. Liquidarlo es pagando, y que le pague Caprecon, y todas las EPS que le den. Ah, a propósito, Rafa, de Caprecon, el presidente va a anunciar también, que se va Caprecon, definitivamente, de Chocu, del aseguramiento, también se va, no queda, ninguna responsabilidad Caprecon, en el Chocu, se va definitivamente, y eso lo va a anunciar el presidente aquí, si llega este jueves. Mire, a propósito de Caprecon, y sin irme lejos, mire, el otro tema que le voy a hablar, es la, pues, la remodelación también, o la construcción, de la policía, en la carrera tercera, parece que el presidente, va a estar visitando también, este escenario, y va a visitar, el megacolegio también. A la suerte, la remodelación, la remodelación, la remodelación, el estadio, la colegio, y policía. Eso es lo que se conoce, pues, que está dentro de lo que, programado. Y creería yo, Jairo, disculpe, creería yo que, con toda esta, toda esta visita, de la agenda del presidente, creería yo que el ministro, esta vez, le hablo del ministro de salud, como que le dijo, al presidente, presidente, la embarramos en el Chocó, la estamos embarrando, en el tema de salud, creería yo que hay que meterle, fuertemente la mano, porque ya el ministro, se convenció, de que lo que le había mostrado, el señor Vieira, ese informe, es majestuoso, con todos los honores, era solamente mentira. Entonces, yo creería que esto, que va a hacer el presidente, en Ticó, es de mucha importancia, para el sector salud, sobre todo. Mire, y le decía, que a propósito del tema, de Capricón, Jairo y Rafael, le vamos a contar una historia, de una niña, de tan solo cuatro años, que desde que nació, viene su padre, luchando precisamente, con Capricón, porque tiene una enfermedad, que al parecer, no le permite, crecer, a la par de una niña, de esa edad, parece una niña, de dos años, y el señor, el padre, la niña, puesto, cuanta tutela, se ha quejado, en todos lados, llegó hasta Medellín, y lo último que hizo, el padre de la niña, fue, aprovechando la visita, del ministro de salud, logró meterse, le mostró fotos, del proceso de la niña, al ministro, le contó toda su historia, lo que conmovió al ministro, y hoy, la niña, está para una visita, ya en Bogotá, porque inmediatamente, el ministro, tan conmovido estuvo, que le tomaron los datos, al señor, a la siguiente semana, lo llamaron, de una fundación, le ofrecieron, del hospital infantil, el cardiovascular, también, le ofrecieron, toda la asistencia necesaria, y ya se va, la otra semana, la niña para Bogotá, con todo pago, ¿no? Suerte la que tuvo él, mucha suerte, mucha suerte, no a todos los chocuanos, le está sin ganas, porque, mi historia, es como la que cuenta Luis Jafé, y sobre todo, que es una niña, pero historia, es como la que cuenta Luis Jafé, vive cualquier cantidad, de chocuanos, con el tema Caprecon, y desde hace mucho rato, desde que Caprecon, está aquí, haciendo la nada, en el Chocó, y fallándole, porque le falló a los chocuanos, tiene mucha gente, pasando trabajo para él, recuerda usted, la familia, que recorrió Medellín, que lo tenían en una casa, de estas casas de paso, que el señor, no se lo querían atender, en el tema Caprecon, y muchos otros casos, que gracias a Dios, se aspiramos, y María Santísima, que no vuelvan a aparecerse, por aquí en el Chocó, que no se vuelven, y que lo saquen rapidito. Bueno, antes de que se vaya, el Ministerio del Interior, está convocando también, a las comunidades negras, a una consulta previa, yo, y en esa consulta previa, lo que están haciendo es, ¿hacen las campas? Sí. Sí, permítame, yo le digo exactamente, ¿qué están haciendo? Lo que están haciendo con esa consulta previa es, no tendríamos nada. Mire, ahí se van a definir espacios, para la integración, nacional de consulta, de las decisiones legislativas, y administrativas, de carácter general, que puedan afectar directamente, a las comunidades negras. ¿Tiene fecha eso? ¿Ya está abierta la consulta? ¿Ya está de eso? ¿Esto lo pusieron en el día de ayer, 15 de diciembre? Más adelante le voy a desarrollar toda la información, Jairo. Muy bien, señor, afrocolombiano del año, el defensor del pueblo, ¿no? Sí, hombre, el defensor del pueblo, que ha sido escondido como afrocolombiano del año. Queremos tenerlo en esta división de noticias, ha habido decisiones judiciales estos días, señores. Claro. Han privado de la libertad a varias personas. Dos policías, entre ellos, ¿no? ¿Policías también? Policías, sí. ¿Ah, todos los del fusil? Los del fusil en Pizarro. En Pizarro. ¿Vendiendo fusiles era la cosa? Sí, señor. ¿Vendieron un fusil buena cosa? Parece que vendieron un fusil. La navidad, maestro, ¿eh? No se vengo diciendo que en esta época se alborota todo el mundo. La navidad. Vamos a hablar igualmente de abogados, capturados, el secretario y secretario del gobierno de Inmina, que llevaban de la libertad. Y ayer, han echado mano a un exalcalde de Inmina también. De aquí. Vamos a contar la historia porque la justicia se está moviendo, está activa la justicia este fin de año. Ya próxima a la vacancia judicial, se siguen produciendo decisiones que afectan a varias personas. Mire, y es que... La historia, señores, escúcheme, que no sé si alcancemos a desarrollarla hoy, pero se las anticipo. Se están tomando decisiones en bienestar privado. Están afectando a gente del Chocó, que tenía sus fundaciones, que tenían algún tipo de contrato con la entidad. Y esos contratos, me dicen, están pasando ahora a Eri Cafetero, señor. A Carapa. Para que sepan, para que sepan, para que sepan, pues como estamos viendo la cosa. Esa historia seguramente la voy a tener por todos los detalles en el día de mañana. Hay preocupaciones en Río Sucio, porque su alcalde ha puesto una alerta temprana ante la posibilidad de un desplazamiento masivo. Ha decretado la paro a la explotación maderera en Río Sucio, y ustedes a veces tienen un significado bastante grave, porque allá la madera es vital en la vida de este pueblo. Y eso deriva en gran parte su sustento a varias familias de Río Sucio. Así es que en las cuencas de varios ríos hay preocupación porque allá no se puede trabajar. Claro, y precisamente en este tema de víctimas para mañana es para la directora nacional de víctimas aquí en Quindó, en rendición de cuentas y lógicamente conociendo de primera mano, o de forma de la doctora Beto Eugenia, cómo van las ayudas para los municipios donde haya afectación de desplazamiento, como Alto Baudó, litoral del Zanguá, Río Sucio y el mismo Quindó, donde hay muchas víctimas por el desplazamiento. Muy bien, y para mañana recibiremos también un informe concreto, desde Río Sucio lo que no marcha la actividad gubernamental en esta parte del Chocó, la tendremos con su alcalde Cecilio Moreno. 7 de 18 de la mañana, cuando vengamos todos estos anuncios los desarrollaremos aquí en RTV Noticias. Ya volvemos. Oye, podemos mostrar a los... Llegó la solución a sus problemas. Prendería y compraventa de motos y carros La Oportuna. Dinero en sus manos cuando más lo necesita. La Oportuna es una entidad seria, respetuosa y discreta. Contáctenos en la carrera tercera, número 2542, o al celular 313-229-1808-KIDO. En La Oportuna, cuidamos sus vehículos tan bien como usted lo hace. La Oportuna, una oportunidad para todos. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kuten Rojkovich, médico oficiatra. Harold Olloz Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, Carrera 4ta, número 2912, teléfono 320-672-9448. Somos la misión médica, llevamos un herido. Bueno, está bien, continúe. Me dejan morir. Ayúdenme, por favor. La misión médica salva vidas. Podría ser la tuya. Respétala. Es una cuestión de vida o muerte. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja, colombiana. Ahora el punto de venta es Alas del Chocó, su nueva agencia de viajes. Venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos. Venta de paquetes turísticos, regionales, nacionales e internacionales. Venta de cruceros, buenos charters, asesorías y acompañamiento para el trámite de Suiza a Estados Unidos y Europa. Agencia de viajes Alas del Chocó, cuando piense en viajar, piense en nosotros. Visítenos en la carrera tercera, número 2670, entre calles 26 y 27, o contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 y en el celular 313-870-6621, donde estaremos gustosos de atenderle. Agencia de viajes Alas del Chocó, cuando piense en viajar, piense en nosotros. Jarrica Icedo Córdoba, gerente. A unos se les aparece la virgen, otros se encuentran en su beta de oro, pero con Apuestas Unidas del Chocó todos ganamos. Con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles, la suerte siempre está en todas partes. Apuestas Unidas, una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos, brindándoles mejores oportunidades de ganar. Con Apuestas Unidas del Chocó, la suerte siempre te acompaña. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche. Y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Supergiros En Quipto y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxyChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, barrio César Conto. Celulares 314-891-3417. 314-837-5872. 316-847-4796. Suministro de oxígeno OxyChocó. Proveemos vida. Desde Quipto, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio. 88.1 FM. Una emisora de la red de veeduría ciudadana de la nación. Chocó Radio. No, no, pacífico. Chocó Radio. Llegaremos hasta donde sea necesario. Y estaremos donde sea posible. Fundación Social. Mario en tu radio. Alegrando vidas. Llegó la solución a sus problemas. Prendería y compraventa de motos y carros La Oportuna. Dinero en sus manos cuando más lo necesita. La Oportuna es una entidad seria, respetuosa y discreta. Contáctenos en la carrera tercera, número 2542, o al celular 313-229-1808-KIDO. En La Oportuna, cuidamos sus vehículos tan bien como usted lo hace. La Oportuna, una oportunidad para todos. Ahora el punto de venta es Alas del Chocó, su nueva agencia de viajes. Venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos. Venta de paquetes turísticos regionales, nacionales e internacionales. Venta de cruceros, buenos charters, asesorías y acompañamiento para el trámite de Suiza a Estados Unidos y Europa. Agencia de viajes Alas del Chocó. Cuando piense en viajar, piense en nosotros. Visítenos en la carrera tercera, número 2670, entre calles 26 y 27. O contáctenos en el teléfono fijo 672-5199. Y en el celular, 313-870-6621. Donde estaremos gustosos de atenderle. Agencia de viajes Alas del Chocó. Cuando piense en viajar, piense en nosotros. Jarrica Icedo Córdoba, gerente. Dirán que qué billete tan complicado. Pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por super giros. Hasta su plata prefiere super giros. El único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche. Y tiene una sucursal a la vuelta del esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay super giros? Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio. 88.1 FM. Una emisora de la red de veeduría ciudadana de la nación. Chocó Radio. ¡Nombo pacífico! Chocó Radio. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. Ahora son las 7 de la mañana, 28 minutos, 7 a 28 en la mañana. ¿Y ayer las imágenes que atendí? Sí, señor, hombre. Grave la cosa. Grave, pero bien grave, porque prácticamente las viviendas que están a orillas del mar. El mar. La playa se ha ido, el mar ha repucarado su terreno y ya se ha llevado casas y también se ha ido varias más. Sobre todo son negocios que están en la playa. Prácticamente no hay nada hoy. Hoy no hay nada para una población como acá. Tiene el alcalde pidiendo ayuda del gobierno nacional a ver si le hacen unas... Eso es como una especie de muros, ¿no? Unos espolones, unas espolones. Ahí está. Sí, está crítica la situación. Es que allá no había playa, mira. Hoy ya no hay nada. Está ahí prácticamente dentro de las casas el mar. O sea que el panorama, usted se imagina cuando venga la huja dura, están acá y van a pasar dificultades serias sus habitantes. Y eso, mire, esto es una alerta temprana para que... Ya hoy ni tan temprana, ¿no? Ya hoy ni tan temprana. ¿Usted recuerda que nosotros hace, no sé, un año y algo... Hablamos de este tema, lo hicimos, porque en la playa hablamos con la gente, porque ya el fenómeno se estaba viviendo. Jairo, es un tema complicado porque recuerde usted que cuando usted llega a Candín, por el mar, cuando usted va a entrar al puerto, tiene que, a mano derecha, entrar por río. Y si empiezan, mire, esto, y se vienen esas inundaciones y viene la puja bastante fuerte y brava, no solamente va a ser el riesgo de las casas que están ahí, sino las vecinas y el resto de la población prácticamente. El lucho que debería yo, Jairo, y hermanos televidentes, que hoy todas estas personas que están en esa vivienda, deberán tratar de reubicarlas, de reubicarlas. Sí, para evitarse sorpresas, hay un problema, para evitar cualquier situación anormal ahí. Vamos a esperar, estamos pendientes de hablar ya con el alcalde de Acandí, que vamos a tener ese contacto para que nos cuente cómo va el tema y cómo se va a soportar esta situación. Y no hay que pedirle al gobierno, hay que presentarle proyectos al gobierno para salvaguardar esta situación. Sí, hombre. Mientras llega el alcalde de Acandí, las costas nuestras estos días están en una enorme preocupación. Miren, en Bahía Solano ha pasado de todo también. Allá se... se... hubo una explosión en un barco de esos que llevan la comida, los enseres, todo lo que se requiere. En la costa pacífica, usted recordará que hace... casi un año se hundió... Hace 11 meses. ...una explosión y se hundió un barco ahí en plena bahía. Sí, señor. Ahora fue en Cupica, saliendo de Cupica. Y posterior a eso, una luneada se salió también de la pista, señor. Afortunadamente no hubo personas afectadas, pero la noticia es que al parecer se volvieron a sorprendernos. Bueno, entonces Bahía Solano va quedando poco a poco como encerrada. Encerrada, es una... Pero, pero, ¿tenemos al señor alcalde? Tenemos al señor alcalde del municipio de Acandí, Jairo, con Gabriel Olivares. ¿Alcalde, buenos días? Sí, muy buenos días. A ver, alcalde, buenos días. Vamos a corregir, a ver si podemos hablar con el alcalde para que nos cuente cómo se está haciendo, cómo se va a superar esta emergencia que se está viviendo por problemas en el mar que se está llevando, está amenazando negocios y viviendas allí en el municipio de Acandí. Sí, alcalde, buen día. Muy buenos días, un saludo muy especial. ¿Cómo ha pasado? Mientras hacen la conexión, de pronto la conexión que no está ahí. Sí, le vamos a acudir entonces al alcalde de Olivares, el alcalde de Olivares, del municipio de Acandí. ¿Aquí está el alcalde todavía? Sí, señor. ¿Alcalde, me está copiando? Perfectamente, señor. Sí, por allá de Olivares. Allá sí, pero acá no. Sí, de Olivares, al alcalde. Ya vamos a ir con los alcalde, no me colguen, por favor, que ya vamos a tener al alcalde de Acandí, Gabriel Colilares, para hablar de este panorama, con las imágenes que tenemos de la situación que se está registrando en este municipio postero del departamento del Chocón, llamado Daniel Chocón, donde se está presentando esta emergencia por efectos del mar que se está metiendo, que se está llevando prácticamente la playa y se está llevando también algunas viviendas. A ver si tenemos mejor suerte ahí con el alcalde. Sí, sí. Alcalde. Sí, aló, aló, sí, lo escucho perfectamente. Muy bien. Alcalde, ¿cuál es el panorama, hombre? Estamos viendo las imágenes de la situación de Acandí, muy preocupante ya en el pasado. Habíamos estado en el sitio y habíamos reseñado lo que se está viviendo. ¿Cómo se va a afrontar esta situación que se nos hace supremamente grave, alcalde? No, sí, bueno, un saludo muy especial a todos. La verdad, muy preocupado por la situación, pues, la verdad que Acandí siempre se ha caracterizado y se ha mostrado como un municipio de buenas playas acá en el bajo trato. Nosotros, pues, contamos con más o menos 50, 80 metros de playa. O sea, hoy estamos prácticamente con el mar en los partidos de las viviendas. Ya se ha llevado prácticamente dos viviendas. Tenemos 25 viviendas, 5 establecimientos de comercio afectados ya. Y, pues, las soluciones de solución de emergencia se están dando con sacos de arena, con cemento y la voluntad de la gente colaborando y apoyando. Pero realmente, pues, esa no va a ser la solución. Simplemente hoy estamos mitigando el riesgo de que las viviendas no se vayan. Pero muy preocupados porque sabemos de que la erosión costera es un fenómeno que está atacando todo el Caribe. Es nuevo en nuestro municipio, pero hoy nos está, hoy precisamente hoy para Bogotá, a mirar los recursos de un proyecto en integración de la erosión. Pero esperemos que eso prontamente se dé y con la ayuda de los organismos competentes, de el mar, la de las partes nacionales, que nos puedan apoyar en mirar cómo evolucionamos en un proyecto que nos dé la solución de fondo acá. A ver, alcalde, ¿cuántas casas, cuántos negocios podrían ser los amenazados hoy por efecto de las aguas del mar? Hoy tenemos 25 viviendas que se dan en toda la avenida primera, pues. Tú sabes que acá en esta, está a nivel del mar prácticamente. Nosotros, lo que te decía, teníamos un espacio de playa bastante amplio, ¿verdad? Y hoy, hoy, literalmente, literalmente, acá se quedó sin playas, se quedó totalmente sin playas. Hay varios negocios ya que, quizás, que han cerrado, que el agua les está llegando prácticamente ya a los establecimientos. Son 25 viviendas, un promedio de 130 personas afectadas, 5 establecimientos de comercio. Y lo preocupante es que todavía la temporada de maleta no ha llegado, desde los viajes fuertes a la caldita, esta es la época de diciembre y enero. Simplemente hoy tenemos una marea llena que está haciéndonos todo el daño acá en el municipio. O sea, alcalde, que tendríamos que prepararnos para una situación mucho más preocupante, porque avanza el tiempo. Claro, uno no entiende, porque los tiempos han cantado mucho. Normalmente para esta época siempre el martero es grande. Hoy, pues no, no ha llegado todavía, pero sabemos que en estos próximos días va a empezar a afectar. O sea, y eso, si no le trabajamos rápido, o sea, el daño va a ser peor. Y la limitación que existe de recursos, principalmente por parte del municipio, la gobernación ha estado muy pendiente con nosotros, ayudándonos en gestión de riesgo. Pero hay que prestarle mucha atención, porque se llevan las viviendas y se nos mete en el pueblo ya prácticamente el martero. A ver, alcalde, ¿hubo necesidad de sacar a algunas personas de las casas o todavía no? No, hay varias personas que ya han desocupado. O sea, tenemos conocimiento de que dos familias, pues prácticamente han desocupado. La gente, pues, obviamente se detiene y le duele tener que desocupar, pero es un planteamiento que tenemos que tener en cuenta en los muchos lados, tener que reubicar a esas personas. Pero el mar de estos días nos ha dado pie para trabajar y para colocarle los portales con arena y cemento. Esperemos, pues, que podamos aguantar un poco mientras nos llega unos recursos para la mitigación de la erosión. Por eso que estamos trabajando con la gestión de riesgo y la guardación. Ojalá, ojalá no haya necesidades. Eso es lo que menos queremos en este momento. A ver, ¿qué tan avanzado ha sido el fenómeno? Quiero decirle, por ejemplo, ¿qué tanta afectación ha habido durante este año, por ejemplo? Porque nosotros fuimos, se entiende, el año anterior, alcanzamos a registrar, había todavía algo en playa, pero lo que estamos viendo en las imágenes nos indica que prácticamente hoy no hay nada. ¿Qué tan avanzado fue el fenómeno durante este año 2014? No, es que es increíble, es increíble, pues, el fenómeno. Uno no ve todavía la marea y la marea ya ha hecho, pues. O sea, acá a ti, las playas hermosas, las playas, bueno, que siempre hemos conocido acá, hoy no están, hoy de verdad que acá a ti. Lo que tú ves ahí o las imágenes que siempre se han mostrado es, la gente, pues, contaba con un perímetro de playa de 20, 30 metros al frente de sus viviendas, hoy, ya como ven en las imágenes, prácticamente está metido el mar dentro de la vivienda. Entonces, es cierto, ahora lo podemos recuperar. Y no solo en Acandí, tenemos el fenómeno en Salsur y tenemos el fenómeno en Capurganá. Pues sabemos que es algo general, pero las situaciones de que al Chocó como tal, a pesar de que hay un estudio serio de Chocó, de Indermar, pues, el gobierno nacional todavía no ha visto de que las afectaciones en el norte del Chocó, en el Caribe de Chocó, no, es una realidad. Y hoy, precisamente, eso es lo que nosotros queremos mostrar y de que nos presten atención para poder dar recursos. Muy bien, es el alcalde Gabriel Olivares. Esas imágenes que están viendo es justamente nuestra visita. Allá a Acandí, en ese momento, había, ustedes pueden ver que había playa, ya no hay nada. Alcalde, le quiero agradecer mucho que le vaya muy bien en las vueltas en Bogotá, a ver si podemos registrar la recuperación de las playas en Acandí, sobre todo, evitar que haya un desastre con las personas que están a orillas del mar. Muy amable. Hombre, muchas gracias. Que pasen buen día. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el alcalde Gabriel Olivares. Fenómeno complicado para Acandí. Pero totalmente complicado y yo creo que, vuelvo y repito, urgencia, urgencia para que sacaran esas familias de allí de... Sí. Porque el día que el mar, como usted dice, se permanezca con una puja bien dura, estas familias van a quedar en la calle. Y después el problema es dónde se ponen a dormir. Ya lo dijo el alcalde, lo más complicado no ha llegado. Lo más complicado viene en este mismo diciembre y en el mes de enero. El puro, la vida se llevó, ¿no? Cuando por agua es complicado el tema. Se pone bastante pesado el mar. Entonces, es donde el fenómeno se siente con mayor rigurosidad allí en la población. Sí, señor. Entonces, ya es justo. Aquí le toca, bueno, lógicamente, sobre este tema, el gobernador del Chocó, Jairo, el doctor Efraín, había presentado un proyecto al gobierno nacional para, creo que para colocar los colones, para poder... Una barrera de protección allí que evite este fenómeno. Pero, creería yo más bien también enfrentar un proyecto para unas viviendas y sacar a esa gente de ahí. Sí, tienen que buscar por dónde los ubican, donde no haya riesgo de que el rey del mar haga este tipo de afectaciones como las que estamos viendo justamente. Ahí ya se fue una pared. Ahí ya se fue una pared totalmente. Entonces, es difícil esa situación. Rafa, usted me hablaba de extra micrófono, ¿Capturaron un guardián de la Yancey? Sí, señor. Un guardián que fue trasladado de Bucaramanga. ¿De cuidar preso va preso el hombre? Sí, de cuidar preso va preso. El traslado de Bucaramanga a Kiddo. El hombre lo trasladaron de una cárcel de Bucaramanga, no preso, sino de guardián, aquí a la de Kiddo. ¿Libre? Libre. Ajá. Pero le hicieron un seguimiento, venían haciéndole un seguimiento a este señor que trabajaba con una banda de extorsionistas. ¿Bucaramanga? Sí, liderada, sí, liderada por un señor, le decían alias El Gordo, que hoy está detenido. A este señor le consiguieron libros, con teléfonos, nombres de muchas personas. El hombre está preso, El Gordo está preso. El Gordo está preso. Y el guardián también va preso. Ayer a las 9 de la mañana le montaron los... ¿A quién quitó? Él estaba trabajando aquí en la cárcel de Anayansi. Ellos, lógicamente, por la condición de guardián, pues no los llevan con la población a los patios, sino que lo dejan. Ellos tienen ahí en la cárcel, hay unas celdas especiales para los guardianes que se involucran en ciertas actividades. ¿Guardianes que delinquen? Que delinquen, sí, señor. Entonces, este señor hoy está preso. Y déjeme decirle, pues, en la cárcel de Anayansi ya, pues a raíz de la visita que hizo el defensor del pueblo, ya están tomando, pues, algunos correctivos. Están pintando, están arreglando celdas, están colocando algunos alambrados, pero están tratando de mejorar. Que ese no es el hecho. Aquí lo que se necesita es una verdadera cárcel con mucha más... Mejores condiciones. Mejores condiciones para que la gente que está allá, la población carcelaria, no sufra, no se enferme y vivan en condiciones más dignas. Porque sí, se comete el error, pero hay que tener dignidad para el ser humano. A propósito de cárceles, avanza muy bien los trabajos de la Casa del Menor Mi Tractor. Sí, señor. Eso sí le están dando con todo, ¿yo? Avanza bastante bien, pero bien. Ese era un proyecto que estuvo muerto un poco de tiempo, ¿no? Ustedes recordarán que allí... Ese proyecto como que se perdió mucha plata también, Jai. Sí, claro, y ser una construcción... Y nadie pagó. Y no se sabe realmente ese detrimento. ¿Tienes responsable de qué? No se supo nunca nada. Por fortuna ahora el tema va avanzando. De la mejor manera están trabajando sin pausa y prontamente tendremos entonces casa del menor infractor en Quibdó. ¿Qué ciclos hay, oye? Bastante. Hay mucho menor delinquiendo también en la ciudad de Quibdó. Y le cuento, le cambio el tercio por otro lado ahora que hice... Le cambio el tercio muy brusco antes de que me vaya a pasar. ¿Se acuerda del carro púnebre de Río Pito? ¿Qué le pasó? Paimado. Solamente llevó un cadáver. Uno solo. ¿Y usted que hoy se gozó la inauguración de ese carro? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No. ¿Se murió el carro? El carro como que se murió porque nadie sabe dónde está. ¿Cómo se desaparece un carro empaimado? Imagínese. Bueno, claro que uno no sabe... ¿Ese es tan pesado que hay por allá? El único carro que había empaimado era ese. Y hoy no está. Es una historia un poco hasta curiosa, ¿no? Fuimos a cubrir allá el Consejo Comunitario en su momento, inauguró el carro y el cementerio con un concierto. ¿En el cementerio? Sí. De hecho, que el concierto no fue en el cementerio, ¿no? Aunque hoy en los cementerios están haciendo de todo. Sí, mire. Se han vuelto en Bogotá, sobre todo, un punto de encuentro cultural. Hay conciertos, hacen cosas de teatro. Los cementerios están cambiando. Y en paralelo a eso, los cementerios actípicos, el visto de los... el último mes para acá, la gran mayoría de los cementerios también tienen acompañados de crímenes. ¿Sí? Ah, no, sí. La gente la llevan ahí. Los muertos. Los muertos que han dejado antes de... su voluntad de que... los entierren con música, con alegría. Pero no entiende. Creo que así debería ser, ¿no? Sí, pero no entiende uno cómo un carro, el único... ¿Cómo se desaparece? A propósito de Paimado, Rafa, ¿hay problemas allá, no? Sí, señor. Hay un enfrentamiento... Hay un consejo comunitario de Paimado... Salieron los directivos anteriores, ¿no? Salieron los directivos anteriores que tienen demandado... A la lección de los actuales. A la lección de los actuales. Los actuales no se han podido entender con... Con el señor alcalde, el doctor Isabelino, que no les presta ninguna de las atenciones habidas. Bueno, ahí apareció el carro. Ah, el carro está aquí, ¿eh? Este es el carro, el del UIAP. El carro está bonito. Y había ahí una incomodidad grande en este tema de... Tiene un arresto a propósito del alcalde, ¿no? Sí, por un desacato. Tiene un arresto, creo que es tres días. Por no reconocer a esta... Por no reconocer a este... A este consejo comunitario que ha venido moviéndose, eh... Ha puesto algunas quejas. Tres días, seis salarios mínimos legales mensuales vigentes. Vigentes. Le han metido al alcalde de... Y este es el cementerio, ¿no? Y este es el cementerio. ¿Por qué no fue ese día a Paimado? En el cementerio allá de Paimado. Entonces, dice, hay situación molesta, pues, en Paimado del consejo comunitario hacia la... hacia el alcalde y... Porque no se han puesto de acuerdo y ellos vienen trabajando ya a comprar una volqueta. Este nuevo... Nuevo consejo comunitario. Compró una volqueta. Quieren hacer un relleno. Más práctico de la volqueta que el carro púñebre, ¿no? Claro, porque es que la volqueta va a ayudar a un relleno. Sí, la volqueta que el carro púñebre. Sí. Imagínese. Para que usted vea. El uno compra carro cúñebre, el otro compra volqueta. Volqueta. Señor. Ahí está la puja entre los dos. Mire, ese fenómeno del consejo comunitario, el día que se le metan de lleno a investigar el consejo comunitario... Vénganos, Andrés. Le cuento yo. Le cuento. Sí, porque es una cantidad de dinero la cual se maneja por parte de los consejos comunitarios porque es bastante recurso. Sí. El consejo comunitario que maneja cualquier cantidad de recursos y hoy, hoy, pues uno no tiene un informe claro de qué se hacen esos dineros porque lógicamente esos dineros debieran para ayudar a la población para mejorar las condiciones y la verdad que no, no tiene uno ni la menor idea de dónde están los recursos. Entiendo que... Aquí creo que ya debemos anunciar el Ministerio del Interior prepara unas visitas, unas investigaciones a varios consejos comunitarios del departamento del Chocó justamente porque se teme, se sospecha que puede haber malos manejos en algunos de ellos así es que se viene investigación a estos consejos comunitarios. Ahí podría estar otro... Otro elemento de acción de la justicia así como lo fue o lo es el tema de la salud así como lo está haciendo el tema de docentes. Claro. Habrían utilizado documentos falsos para ascender en el escalafón para acceder a beneficios que están siendo investigados y por los cuales ya se fueron a la cárcel cinco personas. Sí, y hay cinco abogados. Abogados y exfuncionarios. Sí, cinco abogados. Se fueron a la cárcel por esta situación de los docentes, tramitadores de pensiones, tramitadores de ascensos a docentes que eran fraudulentas, eran ilegales y entonces hay una cantidad de maestros que esta Navidad no la van a pasar bien. Tienen una enorme preocupación. Preocupación. Porque el tema en cualquier momento les podría reventar con una medida, con una captura por este fenómeno de las pensiones del magisterio. Porque la sorpresa es que un maestro hoy tiene que preguntarse esta platica que me está llegando extra de dónde viene, cómo es la cosa. Porque, caramba, si usted se gana dos millones de pesos y le aparecen usted que tiene que recibir siete, catorce, veinte, no sé yo, pues usted dice que esta plata de dónde viene. Ahí va a estar el meollo de la ciudad. Hay unos docentes que pudieron haber caído por ingenio. Son abogados, algunos abogados también, como decía el grupo Nietzsche, le pintó pajaritos en el aire, me decido. Entonces, ya el agente... Pero el director Nietzsche decía que le pintó pajaritos en el aire y nunca más volvió. Pero a este le pintaron pajaritos en el aire pero volvieron. Volvieron reincidentes en el tema. Volvieron. Ahí la justicia está haciendo su trabajo y yo espero que esta situación se pueda clarificar lo más pronto posible. Y seguramente algunos tendrán que devolver dinero del Estado que no les pertenece. de siempre. Oiga mucho abogado que litiga, es litigante, el trabajo arduo, le ha tocado trabajo duro este año, mucho abogado. Uno que está enredido, ¿me dices? Claro. Hay trabajo para rematar el año. Ah, me cuenta que cuando hay una captura llegan varios. Sí, claro. Se presentan y usted si es sindicado entonces usted es cogería en manos de quien pone su defensa. pero aquí es un fenómeno bravo, ¿yo? Hay un amigo mío que arranca con cinco pesitos, ¿yo? Sí. Cinco de lo grande. Pero yo tengo otro amigo. Eso es el mismo, eso es el mismo. Eso es el mismo. Siete cincuenta y uno, pausa y ya volvemos. Sí, señor. Somos la misión médica, llevamos un herido. Bueno, está bien, continúe. Me voy a morir. Ayúdenme, por favor. La misión médica salva vidas. Podría ser la tuya. Respétala. Es una cuestión de vida o muerte. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja colombiana. Ahora el punto de venta es Alas del Chocó, su nueva agencia de viajes. Venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos. Venta de paquetes turísticos, regionales, nacionales e internacionales. Venta de cruceros, vuelos charters, asesorías y acompañamiento para el trámite de Suiza a Estados Unidos y Europa. Agencia de viajes Alas del Chocó. Cuando piense en viajar, piense en nosotros. Visítenos en la carrera tercera, número 2670, entre calles 26 y 27 o contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 y en el celular 313-870-6621 donde estaremos gustosos de atenderle. Agencia de viajes Alas del Chocó. Cuando piense en viajar, piensa en nosotros. Jarrica Icedo Córdoba, gerente. A unos se les aparece la virgen, otros se encuentran su beta de oro, pero con Apuestas Unidas del Chocó todos ganamos. Con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles, la suerte siempre está en todas partes. Apuestas Unidas, una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos brindándoles mejores oportunidades de ganar. Con Apuestas Unidas del Chocó la suerte siempre te acompaña. Llegó la solución a sus problemas. Prendería y compraventa de motos y carros La Oportuna. Dinero en sus manos cuando más lo necesita. La Oportuna es una entidad seria, respetuosa y discreta. Contáctenos en la carrera tercera número 2542 o al celular 313-229-1808-Kiddo. En La Oportuna cuidamos sus vehículos tan bien como usted lo hace. La Oportuna, una oportunidad para todos. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chanza del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kutenroikovic, médico ofisiatra, Harold Oyo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla, Roger Aleat Madrid, ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. En Quito y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxiChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29 número 548, barrio César Conto, celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796. Suministro de oxígeno, OxiChocó. Proveemos vida. Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio, 88.1 FM, una emisora de la red de veeduría ciudadana de la nación. Chocó Radio. Chocó Radio. Llegaremos hasta donde sea necesario y estaremos donde sea posible. Fundación Social, Mario en tu radio, alegrando vidas. Para vivir noches inolvidables, te invitamos a Jenny Lau Club en la zona rosa de Quibdó, donde comienza y termina la noche. Música, salsa y variada, shows en vivo, conciertos con reconocidas orquestas, vive lo mejor con tus amigos y tu pareja y déjate llevar por el ambiente de Jenny Lau Club. Y al llegar a la capital de la montaña, en la zona rosa de la 70, el mayor toque de elegancia y distinción, Jenny Lau Club. se calienta el ambiente, se conjugan los ánimos, se disfruta el momento al ritmo de la mejor música y de los shows en vivo. Ya lo sabes, la cita rumbera es en Jenny Lau Club, Quibdó, Jenny Lau Club, Medellín. Te esperamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿En qué condiciones llegaron? Los quemados en especial Reiberg llegó en muy malas condiciones Llegó con un sentaje de quemadura sobre su cuerpo de un 95% Quemaduras que reviste una gran peligrosidad Porque eran de... Porque eran... En las medicinas clasificamos las quemaduras en el cuerpo graves, ¿cierto? Y entonces las quemaduras que el traje eran de la O2B y la O3B, que son bastante graves Y por el área o por la superficie, pues, en la cual... Él tenía sobre su cuerpo, eran de extrema gravedad A ver, médico, eh... Estaban dadas las condiciones para atender a esos pacientes en Quito ¿O hubiera sido preferible llevarlos a Medellín directamente? Por ejemplo, en Quito se le brindó los primeros auxilios o lo que a nuestro alcance tenemos Nosotros aquí en esta... Aquí en nuestra ciudad no contamos con un área de quemados Era preferiblemente remitirlos o trasladarlos a una ciudad donde tengan Unas áreas de quemados especiales Cuidado a estos pacientes ¿Médico, usted atendió solo a este paciente que falleció o le tocó atender a otro? Eh... No, atendía a los cuatro pacientes que llegaron a mí Quemados de la ida Pero el de peor gravedad era Raybo ¿Cómo están los otros hoy? En realidad no tengo... No tengo conocimiento Porque ellos que en el hospital los pasaron a la UCI Y aquí no... No tengo conocimiento sobre eso, Jairo Médico, eh... Le queremos agradecer Sabemos que están en labores de... En procedimientos médicos en su función como tal Así que le queremos agradecer mucho, muy amable Vamos, gracias Es Carlos, usted en el médico que atendió a este paciente Dice él, que era de extrema gravedad el estado de este paciente El más grave de todos Estaba totalmente quemado Sí, era... Impresionante Casi que un milagro que pudiera salvarse esta persona Se hizo lo que humanamente se pudo hacer en el hospital Ahí en Achenchitó Y bueno, los otros están en la UCI Así que esperamos que por este lado haya buenas noticias Que estas personas logren salvar sus vidas Dígame, Rafa No, sino que habían... Ah, parece que ya lo sacaron No, sino que había salido una noticia de esas falsas en las redes Que en un accidente de tránsito se había... Había fallecido la India Pero son noticias falsas Que monta la India La India, la cantante Había fallecido en Puerto Rico, pero no Mire, los otros quemados son Wilmer Ferley 20 Francisco Barrios y John Freddy Córdoba Son las otras personas Quemadas por esta... Por la explosión del barco en Cupica Cuando salía de Cupica En Bahía Solano Sí, señor Esperemos que... Eran maquinistas Las personas Esperarios del barco Esperarios del barco, sí, señor Lamentable, hombre Lamentable lo que pasa Para una población como... Como Bahía Solano, Jairo Muchos problemas Muchos problemas El vuelo que venía de Bogotá Que se asientó Fallecieron los... Diez pasajeros Ocho pasajeros Y la tripulación Y gente de Bahía Solano Ahora este barco En Cupica La avioneta que se sale de la pista Lamentable, hombre Para la gente de Bahía Solano Todo eso lo que... Lo que está sucediendo A ver, Luis Afet Se confirma entonces lo del presidente Señor Ya hay invitación por parte de Fin de Eterno No, no, me dicen que está usted sin micrófono Señor, no tiene... Le sale uno de los inalámbricos Está sin salida Entonces ya vamos a corregir Su situación A las 12 del día Se confirma en la invitación que hace Fin de Eterno Concierto en el auditorio de la Universidad El próximo jueves Con la presencia del presidente Y la primera dama de la nación Van a estar presentes en este concierto Donde se van a entregar instrumentos Para la sinfónica Aquí en la ciudad de Quito Que debiera estar creada hace muchos años Con todo el talento que se tiene en una población Más vale tarde que nunca En el Choco entero Más vale tarde que nunca Que nunca, sí Todo ha llegado Un poquito tarde Pero ha llegado Como dice el disco Demoró Pero llegó Pero llegó Hay pesebre en el parque Manuel Mosquera, ¿no? Pesebre en el parque Manuel Mosquera Pero un pesebre Yo vi una Yo no he visto ni la vaca Ni el burro Y fue un lagarto Un lagarto De Juegos Nacionales De la mascota De Juegos Nacionales Tradicionalmente es en el parque Manuel Mosquera Donde se ubica, ¿no? En el marecón entiendo También donde se ubica en algún momento Sí, en el marecón A veces se han hecho Pero ver un lagarto Eso es lo que me tiene sorprendido A ver, aquí tengo la invitación La encabeza Un escrito que dice Música que transforma vidas Dice la alcaldía de Quibdó El Ministerio de Cultura La Fundación Nacional Batuta Y FINDETER Invitan al concierto De la Orquesta Sinfónica Libre De Quibdó En favor De la paz y el desarrollo humano De los 200 niños y niñas Que conforman Esta orquesta FINDETER Se sumó Al sueño de Quibdó Aportando los instrumentos De esta sinfónica La fecha es el jueves 18 de diciembre Hora 12 pm En el auditorio De la Universidad Tecnológica de Chocó Dice la información Su presencia es muy importante Y con su confirmación Estará dispuesto un cupo En el avión privado Que lo llevará A esta cita Con la cultura Del pacífico colombiano Hora de salida En el aeropuerto De Catán De Bogotá 7 y 30 am Hora de regreso De Quibdó 5 de la tarde El evento Contará Con la presencia Del señor presidente De la república Juan Manuel Santos Jugaron en el terreno Que teníamos Miren recuerden que ustedes Que el tema De la cancha sintética Y la remodelación De las tribunas De la cancha De la normal Surgió A raíz de un consejo De gobierno Que realizó El presidente Aquí en Quibdó Recuerde usted Que ese consejo Se hizo En la alcaldía Y de allí De esa reunión De ese consejo Donde estuvieron Todos los ministros Del despacho presidencial De ahí fue Donde surgió El tema De la sintética Para la normal Y de la tribuna Ayer hizo el anuncio Aquí en la aurora Cuando inauguró De contención 5 mil millones De pesos Dijo Que le daba A la alcaldesa Señor alcaldesa Me comprometo Con 5 mil millones De pesos Para que se inicie La construcción De lo que hoy es Es una realidad Porque ahí está La sintética La tribuna Falta la otra Pero creería yo Que el día Que le terminen Todo esto A la normal Tener Se darán gusto Los futbolistas Y los aficionados Al futbol Para tener una actividad Más El día de la final Que se hizo Por parte De los señores De laquinta Punto.com Final de veteranos Personas De 35 en adelante Mucha gente Mucha gente Puede haber La gran final Y es la diversión Que se necesita O sea que en términos Generales Podemos decir Que el presidente Le ha cumplido Sí Le ha cumplido Jairo Porque Lo que ha prometido Recuerde usted Las viviendas Van en crecimiento Las 1500 viviendas Van en crecimiento El colegio El megacolegio Ahí está La primera etapa Ya inaugurada Que me imagino Que la segunda Está en proceso Y va rápido La policía nacional Que otro De los compromisos Ahí está Entonces creería En el sector De Por donde yo vivo Las terrazas Las terrazas No sé Qué personas Porque no lo puedo decir Pero las personas Que han puesto Han dejado Un acopio No bajan No bajan la bolsa De la basura Hasta el verdadero acopio Y no que la dejan En la mitad De camino Qué cochinos Son estas personas Qué cochinesa Por Dios Y da tristeza Que la gente Aquí en Quilgo No se acostumbra El sector tan chévere Sí Y está lleno de basura Así mismo Están muchos barrios Aquí en Quilgo Y la gente No ha entendido Que si No tiene el horario Del carro De la basura Debiera acercarse A las empresas públicas Y preguntar La gente conoce Cómo pasa el carro De su barrio Hay gente Que el carro pasa Recoge la basura De las personas Que la sacan Con el tiempo De su persona juiciosa Y el carro Pasó Y a la media hora Está un vecino Sacando una bolsa De basura Para colocarlo ¿Saben que el comercio Aquí tiene esa Esa una costumbre El comercio Le recogen basura Todos los días Pero ¿Montones? ¿Montones de basura? ¿Montones de basura En el centro Sobre todo de la ciudad Que es Donde está ubicado Gran parte del comercio En la ciudad capital? Mire aquí no hay quien le meta mano O quien le meta en cintura Al comercio en Quintón No solamente en ese tema De la basura Sino también En el tema De cumplimiento De los horarios De cargue Y descargue ¿Oye? Usted encuentra camiones Muy grandes Sobre la cuarta Sobre la tercera Sobre la primera En cualquier momento Descargando Obstruyendo el paso Y algunos se montan Inclusive En los andenes Para descargar Y obstruyen también El paso del peatón Aquí hay conductores De los que vienen De Medellín Donde se portan Muy bien Porque allá sí Los abrochan Allá sí Pero acá Hacen los militares A la gran Y ellos dicen No es que aquí Esto es Aquí no hay movilidad No y con la complacencia De algunos comerciantes También Algo Algo así señor Nos van a enseñar Imágenes Mire Mire eso Mire esta belleza Parece Un anaconda Bendito No Pero déjenme decirle Fuera que es La Alameda No Mire eso Y con bicicleta A bordo Porque hay uno Que va cargando Es una bicicleta Esto es una locura Sí Un carro Tremendo Ah Entonces Mire es impresionante Una ciudad como Quindó Y no hay control De movilidad El control De absolutamente nada Y el afán De nuestra gente De nuestra gente Mantiene unos afán Mire y a eso En sí Me le no sé Si ustedes se dieron cuenta Que el secretario De movilidad De aquí Del municipio de Quindó Fue amenazado Y le dispararon Y le hicieron Un disparo A la casa ¿Qué está pasando ahí? ¿A qué se debe el tema? La verdad es que No se olviden Que aquí ya asesinaron A un Comandante de policía Que manejaba Que manejaba el tema De tránsito Sí Un sargento ¿No? Sargento López Un atentado Un atentado terrorista Y le quitó la vida En la insegura A un hombre Que entre otras cosas Le metía orden Al tema movilidad ¿Por qué se le metía a orden? Ahora le disparan Al secretario de movilidad ¿Qué está pasando Con ese cargo? Él sabe Qué pasa Jairo ¿Ah? Él sabe Qué pasa Qué sucede Porque entre otras cosas No nos explica Por qué Si una persona Que está ahí En un cargo de esos Que tiene que hacer cumplir la ley ¿Por qué le tiene que disparar? ¿Por qué? Porque afecta A interés en de otros No, no No pasa mayor el tema Gracias a Dios Pero Tengo entendido Que ya hay Como que capturas Sobre este tema Sí Yo quiero acercionar Esperemos que la policía Pueda hacer el anuncio Si Porque alguien me comentaba De que hay ya una captura Sobre esta situación Del secretario ¿Cuántos secretarios De movilidad Vieron en esta administración? Creo que cuatro Si no sé No, no, no No De cinco Casi cinco Cinco En esta cartera de movilidad ¿Cuál es la pregunta? Y que habría que preguntarle A la alcaldesa ¿Qué pasa con ese cargo? Movilidad Y que La movilidad no se mueve En Quinturio Muy pesada Ocho Por si Por si Mire que esos arreglos Que están haciendo En la Alameda Por ahí Pasa cualquier cantidad De motos Inclusive estando Los obreros trabajando Y nadie dice Absolutamente nada Eso no lo puede extrañar A usted ni a nadie Hemos intentado Hablando del alcalde Moreno Por medio de este escrito Y en calidad de alcalde Del municipio de Río Sucio Chocó Me permito informar Que la alcaldía De Río Sucio Tuvo conocimiento Que recientemente La FARC EP Decretaron un paro En la producción Maderera En las distintas Cuencas hidrográficas Del municipio De Río Sucio Y las cuales Las comunidades No han denunciado Por temor A represalias De esta organización Al margen de la ley Con lo cual Se está privando A las comunidades Del único medio De subsistencia De que disponen Y se teme Un desplazamiento Masivo De las comunidades Afectadas La alcaldía Le preocupa Esta situación Dado que No contamos Con los recursos Suficientes Para atender Un desplazamiento De esta magnitud Conforme a la normatividad Vigente en Colombia Y tratados internacionales Ratificados por Colombia El paro A la producción De madera Viola los derechos Humanos Y contrasta Que mientras La FARC Negocia la paz Con el gobierno Nacional En La Habana Cuba En el municipio De Río Sucio Se niegan Se niegan A las comunidades El derecho A sobrevivir Con lo que le ofrece El entorno Dada la dedicada Situación Que padecen Las comunidades Del municipio De Río Sucio Es importante Informar A todas las entidades Antecitadas Para que Con esta alerta Temprana Nos reunamos En el comité De justicia Transicional Ampliado El próximo 19 de diciembre Del presente año En el consejo Municipal De Río Sucio En el departamento Del Chocó Sobre las 10 de la mañana Con la finalidad De buscar soluciones Concretas De la institucionalidad Para esta problemática Ahí está el comunicado El alcalde De Río Sucio Reunión Puede ser El próximo viernes Es un poco complicado Porque la convocatoria Es amplia A personalidad No solamente Del departamento Sino en orden nacional Mire Y lo está convocando Es para Río Sucio No para que lo hagan En Quindón Y para que hablen Del tema en Bogotá O en Medellín O en Carepa Sino que es allí En el municipio De Río Sucio Que es como Hemos venido diciendo Durante todo el año Con los temas Del Chocó Sobre todo Los temas De violencia Debe hacerse Allí en el municipio Si en el lugar De los hechos En el lugar De los hechos Aparece el alcalde Señor Estamos esperando Para poder conversar Con él Sobre esta situación Que es preocupante Aquí hay unas situaciones Muy preocupantes En el departamento Creería yo Que el 2015 Tiene que ser Con todo Y eso que hay elecciones Pero debe ser El gobierno departamental Tiene que tenerle claro Al gobierno nacional Y presentarle Unos planteamientos serios Sobre la situación De seguridad De un departamento Como el nuestro Departamento del Chocó Tiene una situación De seguridad Pero muy Muy peligrosa Miren Frente a este comunicado Frente a este comunicado Me gusta la actitud Del alcalde Al exigir que sea Allí en su municipio Porque muchos alcaldes Se dejan llevar De que Les realicen Los consejos de seguridad Aquí en Quindó Y en otras cosas Esos consejos De seguridad Tienen que poner También Ya un punto alto Porque muchos Consejos de seguridad Hay Bastante Y pocos resultados Los consejos de seguridad En el Chocó No han servido Absolutamente para nada Mucha reunión Aquí se reunió Qué cantidad de reuniones Se hacen en el Chocó Pero uno no ve el resultado ¿Qué te lo haría El general Alcate? El general Alcate Debe estar representando Con su señora Con sus hijos Por ahí En algún centro comercial Y ya está por fuera No hay adicionado No hay adicionado No hay adicionado No hay adicionado La ceremonia de ascenso ¿Ya pasaron? Sí La ceremonia de ascenso Ya pasaron La policía Como de los militares Al que mandaron de vacaciones Al general El coronel Rafael Banegas De la policía nacional Ahí hay un hecho Que todavía no ha salido ¿Estaba muy cansado El señor Yo no sé Si estaba cansado Pero ahí no ha salido A flote todavía ¿Pero se va a volver? Si vuelve No puede Mire, el nuevo El nuevo general El que está al frente De la fuerza Se llama Javier Díaz Javier Díaz Se llama así Se ha presentado A veces la cámara A su televisor Que se nos está contando El sonido Para afrontar La gente Sobre Permítame Le va un poquito Está hablando De la preocupación Que tiene Por el tema De la policía De la parte A ver Alcalde ¿Cómo le di a mí? ¿Cómo le di a Javier? Yo estoy A lo que le di a mí Alcalde Alcalde Si le puedo Ajar al televisor Por favor Para que no se nos acople El sonido Y poder escuchar De la mejor manera Alcalde ¿Cómo va el tema Este anuncio De la parte De un paro Maderero En su municipio Con afectación A los campesinos Que denigran sustento Justamente De esta actividad Sí, pero quiero Comunicarle a usted Para hacer que Es un campeón De su deprido De la iglesia Y Es una gran preocupación Unas dificultades Está interpretada La comunicación También se cayó La Pero hemos Estaba pronto Esperar que Retomarla Con el alcalde Es una imagen Es una imagen Justamente Del inocencio De esta población A orillas De río Atrás Una población Golpeada Una población Abde Una de las poblaciones Grandes del Chocó Golpeada Por la violencia Golpeada Por muchas cosas Este municipio Fue El más grande En la expedición Territorial No solamente Del Chocó Sino del país El país Ahí han salido A los municipios Sí, señor Ahí se inventaron Porque Otra cosa Jairo Yo nunca Puedo saber Que él se inventó Tanto municipio Para un departamento ¿Qué negocio? ¿No? Pero mire Mucha gente Lo critica Pero hay Municipios Que les hagan bien Con la creación Con tener El conocimiento Grupo Por ejemplo Certegui Certegui Creo que la dio bien La dio bien Es mucho más El avance hoy Que cuando pertenecía A Tado Sí, señor Unión Panamericana También Exactamente Es un municipio Pero eso Está bien ¿Sabe por qué? Porque han trabajado Seriamente De pronto Sus alcaldes Alcalde Ahora se va a le dar Se va a le dar El día de la comunicación Está mala Pero Quiero comunicarla A través de este paro Deportado Por la parada De la moradera Del río Sucio La administración Es una gran preocupación Dado de que el sustento No ha desperdito Para esta comunidad De sobrevivir Es el corte De las maderas La administración De las maderas Ya ha llegado Casi alrededor De los meses Y las comunidades De que el comunicado No han denunciado Este tema Porque ellos Tienen Las reparaciones Del grupo De la ley Y uno como Una autoridad Tiene que poner El conocimiento A través Al gobierno Nacional Al gobierno departamental A todas las autoridades Que tenemos que ver Para ver cómo Ayudarnos A estas comunidades La gran preocupación Es que ustedes saben Que en el año 95 El gran desplazamiento En Río Sucio Por parte de la Junta de Defensa En controversia Con la misma parte Y este problema No se ha podido No se ha podido Resolver De manera Tal Las comunidades Que han retornado A sus campos En una forma En una forma Individual En una forma Colectiva Hoy Se pretende Un desplazamiento O a veces Un desplazamiento Vasivo Y ya lo están viendo Un desplazamiento De la vuelta Porque ya el que está En el campo No quiere ir más Al campo Porque usted va a De ahí A la misma O a la misma En el campo Nos damos A Río Sucio El campo urbano A otros actores De Colombia O del departamento De Chocó Porque no tienen Que sobrevive Por eso La administración Ha 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 Hecho un documento Que le hemos llenado La vuelta Comprana Y que lo están haciendo Llegar a toda la Unión A la Unión El pueblo De Chocó De Antioquia De Chocó De Chocó A la Secretaría De Salud Del departamento O a Nadine O a Y pues tiene que ver Con las víctimas Para que Nos pronuncien Y en el caso De los siguientes Pantos Convocados Para el Tener Una Un actual Reunión Un comité De justicia Y sacar conclusiones Para ayudar A estas personas Que están en el campo Y Y Hacer Como En el tema De 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 una De esta serie Esta gente No se desplace Yo he dicho Que se nos van a estar negociando De la paz ¿Cómo así Que vamos a Oírle A las comunidades Que corten Madera Sabiendo que Eso es El sustento Del día a día Es como Por eso Por el llamado El llamado Es un llamado Es un llamado Que Que Podemos Contener A Ayudar a A la comunidad De la comunidad De los Sucios A ver Alcalde Usted habla De las comunidades Afectadas Que están En los ríos Turandón Salací Y Cacarita Y Cacarita Sí señor ¿Cuántas familias De ríos del sustento Justamente De la madera En estos ríos En estos ríos Tenemos De las comunidades Alrededor De unas 4.060 personas Entonces Estamos hablando De más de Mil, mil, mil Pasadillas De las comunidades Entonces La situación Es que en el ríos Le ha tocado Desde el año 12 A esta etapa Le ha tocado De un ríos A la gente De la comunidad De la ONDA De las comunidades De la Cachica De este Guerrero De Cantidades De comunidades Todos los días Y hemos tenido También problemas Hoy En los ríos Se dio problemas Con los indígenas Hoy Los días De la comunidad De la Cachica Se declara Inclusión Y él Dice que Hay un Pasaje Entre las Párgueras Y el Ejército Del cual No pueden hacer Su actividades De pesca De caza De actividades De agropecuarias Y hoy La gente Se declara Que está Contando Antes El día Jueves De la semana Pasada Incluso Un Con el De ventilar Específicamente Este problema De la comunidad En el Y la Y la Situación De la Un Se ve un Poco Calma Pero Hay una Cusidad Casi Cuestra Y por eso Nosotros Estamos Diciendo Que Los Organismos Tenemos Que Ir A Redocicio Y Yo Si Llamo La Tensión Que No Nos Vayan A Hacer Con Nuestros Páquetes Que Hemos Invitado A Redocicio Para Tratar Tema Por Hombre Y La Gente No va Porque La No No Existió Que Va A Ver En Descrito De En El Instituto De Dios Es Nuestro Delir Tentral Yo Creo Que En Este Momento Nos Estamos Dando La Tensión Para Hacer Un Sistema De Trención Para Que Estás Comunerado Es Que La Comunidad Es Difícil De Descubro A Su Sip De Dino A Ver Antá Si Su Llamado No Tiene ECO A Las Personalidades E Instituciones Que Usted Está Convocando Para El Viernes ¿Qué Va A Pasar? Nosotros vamos a seguir insistiendo Porque Este Fútima Que Debe Ser No Solamente Una Preocupación De los Municipales Que No En Departamentales Nacional Porque Todos Tenemos Que A A La A A A A A A A A A Comunidades Y Yo Creo Que De Estos Tienes A A A A Atender El Problema De Esta Manifinción Y Es Porque Espero Que En La Comunidad De A 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 comunidades pueden sacar mil, mil de pesos, mil millones de pesos para hacer un problema por eso a tiempo de estar necesitando que la comunidad en su personalidad no sea desplazada, yo había dicho que hay un desplazamiento de salud, porque lo estamos viviendo un año, pero podemos por eso llegar a solucionar el gran problema Alcalde, muchas gracias, muy amable Muchas gracias a usted a todos los obedientes y a los presidentes muchas gracias Alcalde de Osucio, Cecilio Moreno una enorme preocupación que le asiste por el tema de este anuncio de la guerrilla de la PAC de un paro maderero cuatro mil y algo de personas casi cinco mil personas afectadas en el Cacarica, en el Turandó y también en Zalaquí donde se está anunciando este paro maderero de la guerrilla de la PAC grave la cosa pero bien grave si el tema del fenómeno es nos dicen que en el recorrido del Liosucio hacia Turbo aquí está el ejército aquí está la guerrilla aquí está el ejército aquí está la guerrilla ahí, calenado y el problema es que en un río como ese donde hay tanta curva también es muy complicado, ¿oyó? que la fuerza pública ejerza una labor pues bien puntual ¿Usted conoce el truandó? el truandó, sí señor ese río estuvo un tiempo muy taponado que decía y creo que como una pequeña manera de chiste que el agua se devolvía era tanta la madera que tenía que se olvidan dar y ver que se olvidan el agua eso se está poniendo en los tiempos del gobierno de Maya y acopético mire, es que es que al frente también se ha perdido bastante platico por esa época de tanto de estoconamiento ¿no? ya fuimos cuando lo obligaron al frente ese funcionó ese funcionó y está funcionando en el atrato que han trabajado en Topoca nos dicen y hace tres años el río sucio nos inundó gracias a Dios y estaba bien crecido el atrato ahora mismo por allá mire que al frente de Río Sucio había un sitio que llamaba Garzas que era donde estaba la gente de Madera del Darien porque de allí para allá era que bueno hacia adentro era que sacaban la madera hacían inclusive había un río que se llamaba León que fue un río artificial fue un río hecho para precisamente transportar toda la madera pero dejaron también dejaron también mucha exporta mucha madera de rechazo en el río en el río y por eso adentro andó ahí un caserío que se llama La Nueva que usted nunca nunca no sé ahora pero las veces que estuve la oportunidad de ir usted nunca encontraba un sitio de tierra firme ahí la gente tenía su casa y vivía era pura agua muy bien señores que se tocó aquí a la cocina y salir por la sala eso fue en Carmen de ahí esos chicharrensitos que le tocó a uno de la ruta ah sí van a enseñar van a enseñar van a enseñar estas son las personas capturadas de 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 Miguel Mosquera este general secretario el señor está encargado de el día de Ismina cuando fuimos a una avalancha cuando hablamos con él allá justamente esta es una de las personas privadas de la libertad actual secretario del gobierno de Ismina este es el abogado Cañá sí señor otro de los capturados también por el tema de los maestros y este otro señor López el abogado López también capturado por el tema de Reyes López sí este señor abogado de profesión también al parecer tramitar algunas denciones o asentos de maestro que según la fictaría al parecer son ilegales por eso están privados de la libertad y este es el secretario que era ex secretario de gobierno de Ismina del gobierno anterior este señor le tocó entregar el despacho donde llegó el doctor el actual secretario el actual alcalde encargado el actual alcalde de Ismina Jackson Mosquera le entregó a gente Rosano y él le entregó al alcalde con el alcalde anterior con Arrey pero el hombre entrevistamos para entregar el cargo estaba poniéndole que hubo dificultades al entorno de salud que el documento que tenía que tener un papel no sé qué cosa se volvió legalista en ese momento en ese momento y en ese momento alguien es César Mosquera señores nos vamos algo más es va a pesar con estos muchachos jóvenes y le damos para mañana la historia de la niña y el papá es una historia para mañana lo de Río Sucio ¿no? Río Sucio es un momento que usted dice don Pedro Valdés Díaz y mañana seguramente conocemos más detalles de la visita presidencial ¿cuántas veces ha ido el presidente Juan Manuel Santos? oye el hombre la va para como esta es la quinta o la sexta pero que le ganó a Uribe ¿no? esta es la sexta visita del presidente pero al menos este presidente Jairo y que hay que decirlo vino con cosas concretas mire aquí sin contar la visita a Vallasolano y a otros municipios hay un fenómeno en este gobierno y es que yo tengo que agradecer el discurso cambió cada ciudadanía en los altos funcionarios de Bogotá venían a tratar de bellacos y aquí todo se pierde al menos en este gobierno hay un poco más de decencia en ese tema hay ese lenguaje vulgar ofensivo contra el departamento de Chocó creo que en eso hay también en los días puede lastimarse la extensión en el día oye dicen los que conocen y entendidos de la materia el que habla de bellaco es más bellaco ¿sí? y miren lo que ha pasado a los que han estado en el gobierno ejemplos hay agradecer nos vamos señores a todos muchas gracias muy amables por dispensarnos atención en esta hora 34 minutos de información y comienzan las novenas a propósito a propósito ¿a dónde va a invitar a regresar a regresar la novena no sé ¿a usted le queda a hacer pero le va a invitar a ir al parque a ir al parque el listado usted le queda a la vuelta usted lleva la votación el listado de novenas de apuestas unidas apuestas unidas va a ser las novenas para los niños y todo esto ¿sí? sí esperamos que más tarde podamos mostrarla ¿el detalle para mañana? el detalle sí para que la gente sepa dónde va a ser la novena apuesta unida y se nos quedó pendiente el alcalde de Bahía Solano hombre control que está pasando en Bahía Solano para hablar con su alcalde y yo quiera que en el día de mañana una de la tarde y ocho de la noche en repetición mañana en punto de las siete más informaciones en RTV Noticias muy buen día para todos RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias